El jefe de Estado, Rafael Correa, hoy llevará a cabo su gabinete itinerante en Esmeraldas. El mal clima imperante en la zona impidió que el mandatario llegue a tiempo a la cita. Fabiola Santana nos tiene los detalles. Adelante, buenas tardes. En efecto, compañeros, buenas tardes. Se tenía previsto que a las 11 de la mañana el presidente de la República, Rafael Correa, inicie su gabinete itinerante aquí en Atacames, provincia de Esmeraldas, sin embargo, las intensas lluvias que se registran desde tempranas horas impidieron que pueda salir desde Tababela, Quito, hasta acá, la provincia verde. Sin embargo, él se encuentra reunido todavía en la radio modular de Atacames, donde está brindando una entrevista a este medio local sobre temas coyunturales del país. A su llegada, el presidente manifestó sobre la situación de Esmeraldas tras las lluvias en las que también se tuvo que interrumpir clases. Escuchemos. Duro, duro. Está lloviendo fuertemente ayer, por eso estamos dos horas atrasados, porque no podíamos entrar, pero aquí estamos para resolver problemas. Sí, porque había inundaciones en desvejados cantones y la lluvia había sido tan fuerte, más los temblores que, por prudencia, mejor decimos suspender clases. Y con respecto al gabinete itinerante, se prevé que dure casi toda la tarde de hoy. Los detalles, amigos televidentes, nosotros se los estaremos informando en las próximas emisiones. Buenas tardes.